La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta, el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos proteger nuestro sólido fundamento en Jesús, aquel que es amor. Hoy el Evangelio de San Mateo nos relata varias sanaciones realizadas por Jesús. Y en algunos casos se trata de personas concretas. En otros se trata de resúmenes. Vemos como el reino de Dios no es algo que estamos esperando. Está ya actuando en el mundo. Y Jesús está allí como ese excelente maestro anunciando el reino de Dios. Y no solo lo anuncia con sus palabras, sino también con sus obras. Por ello vemos como un pagano, un jefe del ejército romano, solicita la sanación de sus criados. Jesús se llevó seguramente una sorpresa al ver la fe de este centurión, pidiéndole algo por su criado. La sorpresa fue todavía aún mayor cuando le dijo, basta que digas una palabra y mi siervo quedará sano. ¡Qué fe tan grande la que él consigue! Y aquel centurión le da un detalle importante. Vivo bajo disciplina. Y es que la fe también es una disciplina. Es un orden. La fe no es para perezosos, no es para cómodos, para conformistas, para la mediocridad. La fe es para todos aquellos que realmente quieren luchar por el reino de Dios, que valoran el esfuerzo y el sacrificio de los demás, y por ello están atentos a sus dolores, a sus sufrimientos y enfermedades. En esta óptica podemos preguntarnos, ¿tengo fe? Después de ver a este centurión romano preocupado por uno de sus siervos, ¿tengo fe? Cuando el centurión dijo, una palabra tuya bastará para sanarlo, ¿quién cuantas veces nosotros caemos en el error de no creer en las palabras del Señor, sino que quiero es una contrica, quiero un rezo, quiero una señal, una seguridad de que verdaderamente voy a recibir la sanación? Bien, qué esotéricos somos en muchas ocasiones, qué banales. Luego viene la curación de la suegra de Pedro, y con ella el servicio de la suegra a los demás. Dios nos prepara muchas sorpresas, y lo más triste es que muchas personas nos dejarán avergonzados con su fe, una fe dedicada al servicio a los demás, cuando muchos no se dedican a tal cosa. No se trata de esperar de que Dios me dé todo, se trata de que yo también dé. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.